¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como yo ya les dije en el resumen, el piloto inglés Lewis Hamilton se ha convertido en el primer corredor en igualar el famoso e histórico récord de 91 triunfos. Michael Schumacher y bueno, como sabemos el piloto inglés consiguió en Nürburgring una victoria bastante histórica, la número 91 y así igualó a Michael Schumacher siendo el primero en lograr este famoso y difícil récord. Y bueno, y acá y antes de empezar a revisar el resto podemos ver aquí una fotografía de Hamilton viendo en plenitud el casco que le regaló la familia Schumacher después de haber conseguido este famoso e histórico récord. Y bueno, y además como sabemos el propio Mick Schumacher, hijo del piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1, le ha regalado este mismo casco al automovilista inglés. Y bueno, y otra cosa antes de partir con la revisión de este artículo noticioso, ahora a Hamilton le tocaría igualar, o sea, le tocaría romper ese famoso y complicado récord. Y además ya se está encaminando, como también yo ya les dije, a ser el primero en igualarlo en número de campeonatos mundiales. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar de aquello. Bueno, solo fue cuestión de tiempo porque como sabemos el automovilista británico Lewis Hamilton firmó un nuevo episodio en la historia de la Fórmula 1. Como sabemos el automovilista de la escudería Mercedes consiguió en el reciente Gran Premio de Eiffel su triunfo número 91 e iguala al famoso competidor Michael Schumacher. Una cifra que hace ya casi muchos años parecía inalcanzable para cualquier corredor. Bueno, nada más bajarse del auto, Hamilton recibió un emotivo regalo por igualar la marca del 7 veces campeón mundial. Como sabemos su hijo menor, Mick se acercó al ganador de la competencia para regalar uno de los cascos que utilizó su papá, su padre, durante su época en la escudería Mercedes. Escudería es la que participó entre los años 2010 y 2012. Y bueno, como sabemos el automovilista británico emocionado recibió este preciado producto para subirse con él al podio y ofrecerla a todo el público germano que llenaba de manera parcial las graderías del trazado. Y bueno, y esto fue lo que dijo el mismísimo Hamilton. Estaba tan contento de haber ganado y me he sentido como si fuese la primera victoria. Eso dijo al medio de comunicación español Movistar más F1. Y esto fue con lo que concluyó el automovilista inglés. No fue hasta que en el pitlane B91 que viniera su hijo ha sido un honor. Recuerdo haberle visto en TV ganando todas esas carreras rezando para estar aquí en algún momento que los niños sepan que es posible alcanzar tus sueños. Bueno, como sabemos, un camino de 13 años. Bueno, la historia de victorias de Lewis Hamilton arrancó en el año 1007 con solamente 22 años. Se unió a la escudería McLaren para acompañar al asturiano Fernando Alonso en un año recordado por muchas polémicas que protagonizaron estos dos competidores. El oriundo de Steve Nash se subió por primera vez a lo más alto del podio en el Gran Premio de Canadá de aquella temporada. Y conseguiría un total de 21 victorias junto al conjunto de walking a lo largo de sus seis años. Bueno, sin embargo, su etapa en Mercedes-Benz es la más fructífera en todos los sentidos. En el año 2013 se unió al proyecto de la compañía alemana de la estrella con más dudas que certezas. En esa misma temporada consiguió su primer triunfo para la automotriz de la estrella en el Gran Premio de Hungría. A partir de 2014 la hegemonía de la compañía de la estrella fue incontestable. 68 victorias repartidas a lo largo de estos siete exitosos años en los que ya ha logrado cinco campeonatos mundiales y ya va camino al sexto. Y también, como sabemos, va a ser el primero que iguale a Michael Schumacher. Bueno, la temporada 2020 va a ser algo histórico en la vida personal y también en la profesional de Lewis Hamilton. Aparte de igualar esta enorme cifra de victorias de Michael Schumacher, el corredor inglés va camino a igualar, como yo ya le anticipé, los siete campeonatos mundiales de Chumi o Kaiser, como quieran decirle. Y dónde está el límite del automovilista inglés y bueno, con esto me despido. Adiós, Camifuera. Chao.